... Muy buenas noches señoras y señores, comenzamos Polideportivo, como siempre en este horario... ...en este viernes 20 de enero, festividad de San Sebastián, vaya de aquí nuestro saludo... ...al pueblo de Ricote, que hoy celebra su día grande... ...y a todos aquellos que se acerquen a celebrarlo también... ...ya que son muchos los familiares que viven en Abarán y provienen de esta localidad. En lo que al deporte se refiere, pues lógicamente hay que hablar de la jornada del fin de semana... ...de nuestra agenda deportiva, esperamos la llegada de nuestros invitados en la noche de hoy... ...pero como son muchos los temas a tratar, vamos a comenzar repasando esa agenda del fin de semana. A partir de ya, comenzamos. Bien, pues comenzamos hablando de fútbol... ...y de la territorial preferente, puesto que el domingo vuelve a jugar el Abarán en casa... ...y en el que es sin duda el partido de la jornada de los que nos atañe. A las 12 del mediodía, en el municipal de las colonias, se van a medir Abarán y el Real. La verdad es que es un partido bastante igualado, ya que el Abarán, recordemos, es tercer clasificado... ...el Real es sexto, pero solamente les separan dos puntos. Es decir, el rival también está en la pelea por meterse entre los mejores. En cuanto a los números, a los partidos disputados en las 15 jornadas anteriores... ...la verdad es que el Abarán tiene más victorias, 8 por 6 del equipo del Real... ...6 derrotas para el Abarán por 4 de los de la pedanía murciana... ...y la mayor diferencia en cuanto a empates. Hasta cinco encuentros ha acabado en tabla el equipo del Real, mientras que el Abarán cosechaba... ...su primer empate el pasado domingo en casa ante el Molinense B. En otro orden de cosas hay que decir que el Real es un equipo que se ha mostrado mucho más sólido... ...a domicilio que en casa, y los números están bastante claros. En su terreno de juego solamente ha ganado un partido, y fue precisamente al Abarán, 4-3... ...en la jornada quinta del campeonato, ha empatado 4 y ha caído derrotado en 3 ocasiones... ...concretamente ante Cabezo de Torres, Villa de Fortuna y Churra, además de forma consecutiva. En cambio, fuera de casa es un equipo que se ha mostrado muy sólido... ...con 5 triunfos, un empate y una sola derrota. Concretamente, su único partido que ha perdido ha sido su última salida... ...ante el filial del Molinense en la jornada 14, es decir, hace un par de jornadas. En cuanto a su equipo, pues es un equipo con algunos jugadores bastante veteranos... ...ya en la territorial preferente, como es el caso del ex portero de la Barán, Héctor... ...que por cierto, no podrá jugar el domingo ya que está sancionado al cumplir ciclo de cartulinas amarillas. Tampoco puede jugar Jaco, uno de sus centrocampistas más veteranos... ...de los que están mucho tiempo en el equipo. Y según nos comentan, tampoco estará disponible el delantero Musa... ...lo que sin duda es una baja importante, al parecer por lesión... ...ya que con seis tantos es el máximo anotador del equipo. En fin, un equipo bastante sólido, un equipo que, como hemos dicho fuera de casa... ...suele puntuar con bastante facilidad. Y sin duda un partido muy importante para la Barán... ...que con la racha de resultados que llega, pues necesita volver a ganar... ...para no perder esa tercera plaza que tanto le ha costado. En el equipo de la Barán está sancionado Dani Cánovas por acumulación de amonestaciones... ...y en el rival, como ya hemos dicho, tanto Jaco como Héctor, el portero... ...que fueron expulsados al acabar el partido del pasado fin de semana en casa... ...donde empataban a dos frente al filial del Yeclano. Y poco más que contar de este partido. Indudablemente, de aquí a final de temporada quedan siete encuentros... ...hay mucha igualdad... ...y podemos decir sin temor a equivocarnos que cada partido va a ser una auténtica final. Así que ya saben, el domingo una cita importante, 12 del mediodía... ...de nuevo en las colonias Abarán el Real. Para acabar con la información de la preferente del grupo segundo... ...recordemos que se juega la jornada 16... ...un partido adelantado mañana sábado a las seis de la tarde... ...en el Sánchez Cánovas-Molinense B, Cabezo de Torres... ...para el domingo el resto de encuentros a las 12 y cuarto... ...en el municipal de Churra, Churra-Montecasilla... ...partido muy interesante... ...a las cuatro y media de la tarde en Llano de Brujas... ...el líder Plus Ultra recibe al Yeclano B... ...a las cuatro y media en el Polideportivo La Hoya... ...Jumilla-Villa de Fortuna... ...y también a las cuatro y media se jugará en Las Tejeras... ...el Unión Deportiva Los Garros-Beniel... ...al parecer el único equipo descolgado, el colista de la categoría... ...y ya saben, el partido más interesante... ...domingo, 12 del mediodía, Municipal de las Colonias... ...Abarán el Real. Bien, y como les decíamos a mediodía y también al comienzo del programa... ...tenemos con nosotros a dos entrenadores de base... ...dos jóvenes entrenadores que están intentando inculcar esa afición por el fútbol... ...a los chavales a los que entrenan... ...concretamente, Alberto Turpín, buenas noches... ...buenas noches Andrés. Bueno, este año, de nuevo en el Tajo... ...en el caso de Alberto con el Infantil de segunda... ...en tu caso, Joaquín, con el Benjamín... ...bueno, en principio cuando todavía no habéis llegado... ...creo, creo que no me confundo... ...que no habéis llegado al Ecuador de la competición... ...que todavía estamos en la primera vuelta... ...¿cómo valoráis lo que están siendo estos primeros meses de competición? Pues yo la verdad que en cuanto a mi equipo estoy muy contento... ...por el trabajo que se está haciendo... ...porque vamos poco a poco mejorando... ...es otra vez, este año me ha tocado... ...críos nuevos... ...que no habían jugado nunca al fútbol... ...hemos tenido que hacer un bloque nuevo... ...con lo que quedaba el año pasado... ...y la verdad que vamos mejorando bastante... ...de cara a la segunda vuelta. En tu caso, parece que los resultados van un poquito mejor... ...pero bueno, quizás no es lo más importante, ¿no? No, sí, al final... ...la categoría infantil... ...la más costosa, por así decirlo... ...para los jugadores al ser el primer año que juegan al fútbol 11... ...por lo tanto, hay veces que... ...que las correcciones y las cosas están siendo... ...están siendo un poco costosas de llevar... ...pero en general estoy muy contento con el equipo... ...creo que encima hemos hecho un buen grupo... ...y yo espero que estén bastante contentos conmigo... ...y que disfruten y que sigan aprendiendo y disfrutando del fútbol. Vosotros que habéis estado jugando también... ...hace muy poco, que todavía estáis en edades de jugar al fútbol... ...yo creo que está suponiendo... ...la entrada de entrenadores jóvenes... ...tanto en el club deportivo ya del campo como en la Barán... ...un acicate para los chavales jóvenes... ...y un poco asegurarnos el futuro... ...porque yo creo que al final... ...se van a apuntar todos los años... ...pero lo importante... ...es que cuenten con esos monitores... ...con esos entrenadores... ...que al fin de cuentas... ...sois los que tenéis que dirigirlo un poco... ...y hacerle ver las virtudes del deporte. Sí, la verdad que es muy importante... ...que la gente joven como nosotros... ...nos animemos cada vez más a entrenar... ...a los chiquillos... ...ya que por ejemplo nosotros tenemos experiencia como futbolistas también... ...hemos jugado muchos años... ...y es muy importante que no se pierda... ...la verdad que cada año... ...aunque parezca que no cuesta encontrar entrenadores... ...sobre todo titulados... ...que al final nosotros en el club... ...lo que buscamos todos los años... ...es tener entrenadores titulados... ...que le den un buen aprendizaje a los críos. Otra cosa... ...el cambio que hay sufrido a media temporada... ...con el cambio, con la inauguración del campo... ...¿os está costando adaptaros? ¿O ya es una cosa que ya está? Al principio cuesta como cualquier cosa y cualquier cambio... ...porque al final yo creo que... ...si antes había jugadores de... ...entrenando en Navarán... ...que eran de la olla... ...ahora igual hay jugadores que vienen en Navarán... ...y van a la olla... ...al final es cuestión de organizarse... ...y también... ...al final tenemos una disponibilidad de campo mejor... ...y yo creo que se ha adaptado... ...es más adaptable... ...y estamos mejor la verdad. Sobre todo yo lo he comentado ya con algún invitado... ...en esta temporada... ...con motivo de la inauguración del césped del Chinarral... ...que lo verdaderamente importante... ...es que poder contar con dos campos de césped artificial... ...sobre todo a la hora de entrenar... ...os permite tener una mayor libertad... ...tener mayor tiempo... ...poder dedicarle más... ...si cabe a esos chavales... ...si es necesario alargar un cuarto de hora, veinte minutos... ...quizás se puede hacer con más facilidad que antes... ...donde los horarios estaban muy limitados, ¿no? Sí, por ejemplo en mi caso... ...cuando estábamos aquí en Abarán... ...como éramos tantos equipos... ...teníamos que adaptarnos los dos clubes... ...al horario de uno o de otro... ...y sí que es verdad que muchas veces... ...a lo mejor en vez de una hora y media... ...como ahora tenemos allí... ...hora y media... ...a veces echamos un ratico más... ...pues somos nosotros... ...y nos dejamos ese tiempo, ¿no? Aquí también, pero cuesta más... ...pues somos muchos equipos... ...y había que coordinarlos todos... ...entonces aquí en Abarán, por ejemplo... ...estábamos entrenando horas, horas y cuartos... ...para poder coordinarnos... ...y en Abarán, supongo, como nosotros... ...pues tenemos más disponibilidad del campo... ...podemos entrenar algún día más... ...y tenemos más tiempo para... ...para entrenar con los críos. Estamos hablando que entre uno y otro... ...al final son trece equipos federados... ...alberto, los que hay esta temporada... ...desde preferente hasta el Pre-Benjamín... ...sea de uno u otro club... ...pero son trece equipos, ¿no? Una locura, una locura. Y no todas las horas del día... ...se pueden adaptar a ello... ...porque claro, por la mañana... ...es imposible entrenar... ...es a partir de cierta hora de la tarde... ...con los chavales más jóvenes... ...no se puede entrenar tampoco muy tarde... ...bueno, esto indudablemente... ...es un paso adelante. Hombre, eso está claro. Yo, por ejemplo... ...en el final de entrenamiento de la semana... ...el último día es plan de partido... ...y lo tienes que adaptar... ...cuando estábamos en Abarán... ...yo lo adaptaba solo a mitad de campo. Entonces, hay muchas labores... ...que son bastante más difíciles... ...que ahora que... ...si voy a alargar el campo un poco más... ...lo puedo hacer... ...y poner ejercicios que lleguen hasta el final... ...que sean lo más realista posible... ...y que se adaptan al partido de la mejor manera. Y de una forma u otra... ...como en general hay buen entendimiento... ...entre los clubes... ...yo creo que también es importante... ...que esté toda la cadena, ¿no? Que un chaval... ...por ejemplo, este año... ...un chaval que haya pasado de cadete a juvenil... ...pues por el hecho de que... ...en el club deportivo del campo no haya juvenil... ...pues no tenga ningún problema... ...a jugar en Abarán... ...que no se encuentre con ese vacío... ...que le pueda alejar del fútbol, ¿no? No, sí, eso es la verdad... ...que la relación entre los dos clubes es muy buena... ...para todos los dos años... ...como he estado aquí juntos... ...y a de hoy sigue siendo así... ...y es muy importante yo creo... ...para el municipio que eso siga así... ...que al final... ...da igual el club que sea... ...que haya buen ambiente... ...buen rollo entre los dos clubes... ...y que los chavales... ...pues si un año no hay equipo juvenil en la olla... ...y si lo hay en Abarán... ...que pueda irse sin... ...sin temor a nada, ¿no? ...de decir, me voy... ...y luego no voy a poder volver... ...porque me he ido... ...no, a día de hoy... ...a nosotros lo que queremos... ...es que los críos jueguen... ...disfruten del fútbol... ...y es lo más importante... ...ahora mismo... ...que vista de verde... ...o vista de rojo... ...eso es lo de menos... ...lo importante es que juegue... ...que juegue... ...que juegue y progrese, ¿no? ...que juegue aquí... ...que hay muchos que... ...porque eso sí es cierto, ¿no? ...que ha habido con estos años de la pandemia... ...además parece que se ha acentuado más... ...hay bastantes chavales en Ciesa... ...que bueno, parece que tiene otra expectativa... ...aunque al final... ...yo creo que en la base... ...quizás se trate un poco más... ...de que los chavales se diviertan... ...y de que aprendan... ...no solo a darle patada al balón... ...sino también comportamiento... ...saberestar... ...sí, sí... ...eso, o sea... ...es muy importante... ...que hojan esos valores... ...que te transmite el fútbol... ...a comportarse bien... ...el compañerismo... ...a las relaciones... ...con los demás compañeros... ...hay críos... ...que les cuesta más relacionarse... ...y al final entran en un equipo... ...en un... ...y parece que les cuesta menos... ...el grupo es más reducido... ...no es lo mismo que el colegio... ...y les cuesta menos... ...eso lo pasan bien... ...se divierten... ...y de esa manera también consiguen... ...en nuevas mitades... ...que siempre es importante ver... ...las virtudes también... ...que no nos pinten solos... ...a los que estamos alrededor... ...del mundo del fútbol... ...como que es un deporte de bárbaro... ...que no paran de darse matada... ...no, no, no, exactamente... ...no es todo competición... ...hay muchas cosas que tocan... ...y muchas cosas que rodean, claro... ...bueno, y aprovechando que estáis aquí... ...hacemos un pequeño repaso... ...de lo que son todo el equipo... ...empezando por el de Primera Territorial... ...que juega mañana tarde... ...a las cuatro y media... ...en el Chinarral... ...un partido muy complicado... ...creo, Club Deportivo y del Campo... ...Cejín Deportivo... ...el cejín que mantiene bastantes... ...de los jugadores de la temporada pasada... ...y que tiene algunos nombres... ...como el caso, sobre todo... ...de Javier Cardoso... ...o de Francisco Párraga... ...y Víctor Sánchez... ...que son los máximos goladores... ...cinco, seis y seis goles cada uno... ...el año pasado descendió también de categoría... ...pero un equipo... ...cejín siempre una plaza complicada, ¿no? Sí, siempre lo ha sido... ...nosotros desde que estábamos ahí... ...en cadetes, en las ollas infantiles... ...era un equipo muy complicado... ...son equipos que hacen... ...fuertes del pueblo... ...gente del pueblo... ...pero que siempre tienen buenos jugadores... ...y es complicado... ...aparte, este año... ...la primera autonómica... ...es una categoría complicada... ...con todos los descensos que han habido... ...de preferencia del año pasado... ...han bajado mucho... ...y ese equipo también... ...lo estuvimos viendo aquí en las colonias... ...el año pasado... ...y un buen equipo, un buen equipo... ...de hecho, aquí... ...creo que puntúo en las dos ocasiones... ...que visitó el año pasado las colonias... ...tanto contra la Olla... ...como contra el Abanao... ...bueno, digamos que en la ida... ...el equipo de... ...que ha cambiado de entrenador... ...hace un par de semanas... ...porque el entrenador que tenían... ...parece ser que ha... ...se ha marchado a otro territorio... ...a otro país incluso... ...creo que he leído algo de eso... ...pero lo cierto es que en la ida... ...ganaban 4-1 en el Almarjal... ...el pasado fin de semana... ...ganaban 5-1 al cabeza de Torres B... ...lo más significativo, como digo... ...son esos dos o tres jugadores... ...que tienen muchísima experiencia... ...en categoría superior... ...y bueno, pues un partido complicado... ...pero parece que... ...yo creo que el equipo se ha estabilizado... ...también un poco... ...y que al menos para salvar la categoría... ...con holgura... ...bada, no creo que haya demasiados problemas, ¿no? Sí, yo creo que... Teniendo en cuenta que son dos... ...en principio dos los equipos que bajan... ...no como en preferente que son cuatro... ...que eso es más complicado... Sí, sí, lleva un buen equipo... ...la verdad que lleva un buen equipo... ...este año no han salido las cosas... ...pero... ...pazando por las lesiones... ...las lesiones han sido... ...ha habido partidos... ...los que se han encontrado... ...con muy pocos jugadores... ...en el banquillo... ...y lo han tenido complicado... ...por el tema de las lesiones... ...pero yo creo que sí... ...que al final terminarán... ...salvando la categoría... ...y bien... ...ahora el equipo está bastante bien... ...eso en el fútbol actual... ...ahora con los cinco cambios... ...es importantísimo... ...contar con banquillo... ...en cualquier categoría... ...no... ...antes ocurría ya en las bases... ...pero yo creo que ahora en categoría senior... ...todavía más, ¿no? ...porque el... ...el refresco que se le puede dar a un equipo... ...sí... ...la llegada de Federico ha sido... ...ha sido muy importante... ...para ir al campo... ...ha sido muy importante la... ...la... ...buen maestro también... ...para que os fijéis... ...sí... ...por supuesto... ...por supuesto... ...por supuesto... ...bueno pues... ...en esta categoría... ...digamos que en este grupo segundo... ...eh... ...mañana se juegan... ...dos partidos más... ...a las cuatro y cuarto... ...en el municipal de Cabezo... ...Cabezo B... ...el Palmeral... ...el Palmeral B... ...un duelo de... ...de filiales... ...el Esparragal... ...ciudad de Mula... ...se juega también... ...a las diecisiete y cuarenta y cinco... ...en el municipal del Esparragal... ...para el domingo cuatro y media... ...tenemos el Independiente de Ceutí... ...y Ciudad de Yecla... ...en el Miguel Induráin... ...y en la Caberina... ...el Ciudad de Calasparra... ...Alto Real... ...que parece el partido... ...más trascendental... ...en los puestos altos... ...a partir de las cinco de la tarde... ...y por supuesto ese choque... ...de mañana a sábado... ...atentos porque cambia... ...mañana a sábado... ...cuatro y media de la tarde... ...en el Chinarrar... ...Club Deportivo y del Campo... ...Cejín Deportivo. Polideportivo... ...información deportiva local. Una cuestión más antes de despediros... ...hablábamos antes de... ...de lo que son en general... ...todas las bases... ...son otros... ...si mis cuentas no fallan... ...son seis equipos de base... ...sin contar las chicas que no se federaron... ...tenemos el cadete... ...el infantil de segunda... ...tenemos el infantil de tercera... ...el Alevin de segunda... ...el Benjamín y el Prebenjamín... ...entre todos los monitores... ...entre todos los que sois los entrenadores del equipo... ...váis comentando... ...lo que es la progresión de algunos chavales... ...váis estudiando... ...cómo va funcionando... ...aquel chaval que destaca... ...aquel chaval que crece... ...en un momento... ...¿cómo lo lleváis? ¿Os reunís habitualmente... ...o simplemente a la hora de los partidos? Sí, hay veces que sí... ...nos ha reunido la directiva... ...nos ha reunido a todos los monitores... ...y hemos estado hablando... ...monitores y entrenadores... ...hemos estado hablando sobre cada uno... ...igual veníamos aquí... ...y estábamos hablando del equipo de él... ...del equipo mío... ...al final son... ...es más la buena relación que tenemos... ...entre nosotros los entrenadores... ...que es lo que hace que... ...que propicie... ...esa situación de estar continuamente... ...comentándonos y viendo la progresión... ...de cada uno del equipo... ...y los jugadores... ...y la experiencia... ...y de cara a la segunda vuelta... ...que todavía os queda mucho por delante... ...¿algún objetivo... ...concreto o algo... ...que os gustaría conseguir... ...de aquí a final de temporada? La verdad que... ...yo desde mi equipo... ...lo único que quiero... ...es que los críos sigan aprendiendo... ...que se suelten cada día más... ...y terminar jugando bien... ...terminar jugando bien... ...que se suelten... ...que jueguen... ...que no tengan miedo a perder el balón... ...que se atrevan... ...eso yo es lo único que quiero... ...de cara a la segunda vuelta... ...eso... ...al final los resultados... ...en estas categorías son... ...no son trascendentales... ...da igual... ...si ganas, pierdes... ...para mí lo más importante... ...es jugar bien... ...y lo que hablábamos antes... ...como club... ...yo creo que es muy importante... ...lo que hemos conseguido... ...con los entrenadores de las bases... ...el buen ambiente... ...el buen rollo que hay entre dos... ...siempre intentamos ir a ver... ...los partidos de los demás... ...y es muy importante eso... ...porque los críos lo saben... ...se dan cuenta... ...que al final somos una gran familia... ...somos una familia... ...de verdad... ...yo estoy muy contento ahora mismo... ...por lo que hemos conseguido como club... ...yo creo que hay otra cuestión... ...ahora que se habla de integración... ...y todos estos temas... ...cuando hablamos de las virtudes... ...y a veces desde fuera... ...insisto... ...desde fuera del mundo del deporte... ...no se ven... ...el hecho de que haya muchos jugadores... ...muchos chavales de otras nacionalidades... ...que se están incorporando... ...en todas las edades... ...y el hecho de que haya... ...sigas que se están incorporando... ...a los equipos inferiores... ...creo que son dos datos también... ...a reseñar... ...y que creo que son importantísimos... ...sí, sí... ...es más yo animo... ...a todas las chicas que quieran ir... ...a entrenar allí con nosotros... ...tienen las puertas abiertas... ...porque es muy importante... ...para el municipio... ...que no sé si ha habido anteriormente... ...equipo femenino o no ha habido... ...en los últimos años... ...algún intento... ...pero ha costado... ...no ha cuajado... ...pero es muy importante eso... ...que al final... ...se animen y jueguen también... ...a las que les guste... ...a venir a jugar al fútbol... ...entonces para terminar... ...porque hemos hablado de todo en general... ...pero no hemos hablado de vuestros partidos... ...este fin de semana... ...el infantil... ...club deportivo ya del campo Archena... ...domingo 10 y media de la mañana... ...Alberto... ...hay que cambiar... ...creo que... ...estamos trabajando bien... ...hay que cambiar la dinámica... ...que llevamos dos... ...dos derrotas consecutivas... ...y espero que... ...y espero que nos salgan las cosas... ...que los zagales disfruten... ...que hagan un buen partido... ...y que sobre todo nos vayamos... ...pese al resultado... ...que podemos no ganar... ...pero sobre todo irnos satisfechos... ...tanto yo como Jesús... ...como los jugadores... ...¿cuántas jornadas quedan para llegar al final de la primera vuelta? ...si no me equivoco... ...al final de la primera vuelta son tres partidos... ...tres partidos todavía... ...Guarchena, Jigla y Jumil... ...o sea que vuestra temporada es larga... ...y en el caso de Joaquín y el Benjamín... ...pues tenemos derbi local... ...habarán club deportivo ya del campo... ...mañana sábado... ...12 de la mañana... ...12 del mediodía en el polideportivo... ...bueno... ...sí... ...partido muy bonito para ir a verlo... ...el año pasado ya tuvimos dos... ...y la verdad que está muy bien... ...hay mucha competitividad... ...pero muy limpia... ...y un partido que... ...que llevo preparando un mes Andrés... ...yo digo además que siempre... ...cuando veo a los árbitros... ...yo digo si lo mejor que hay es ser árbitro de esas categorías... ...porque en esas categorías... ...los chavales no te engañan... ...eso está claro... ...ahí en esa edad... ...maldad no hay todavía... ...ninguna, hay mucha inocencia... ...muchas inocencia... ...pero lo importante es eso... ...mañana que echen un partido... ...bueno... ...que disfrutemos... ...que disfruten los críos... ...y ya está... ...y que siga el buen ambiente que ha habido hasta ahora... ...y pedirle a los familiares que también... ...intenten disfrutar... ...muy... ...muy importante que... ...que los padres disfruten del partido... ...y... ...y dejen a los críos jugar... ...además Melchó... ...es un entrenador que estaba con nosotros el año pasado... ...y este año está allí... ...y nosotros hablamos mucho... ...el está con el Benjamín y yo también... ...y hablamos mucho de los críos y tal... ...y nada... ...muy contento por el trabajo que está haciendo Aé... ...porque además van bien... ...y le están dando las cosas... ...y nada... ...pues eso... ...muy contento por los resultados que está obteniendo... ...pues a disfrutar de la jornada... ...a disfrutar de lo que queda de temporada... ...y agradeceros como siempre que hayáis estado unos minutos con nosotros... ...que siempre es bueno... ...pues ir recogiendo las palabras... ...la idea... ...de todo y cada uno de los que sois protagonistas del deporte... ...que lógicamente... ...a veces los entrenadores... ...los dejamos un poco como en segundo plano... ...y creo que son fundamentales... ...y más en esta edad de enseñanza... ...a los chavales... ...que están comenzando a trabajar... ...repito... ...muchas gracias... ...muchas gracias a ti Andrés... ...muchas suerte... ...y sobre todo... ...mucho ánimo... ...para seguir trabajando con fuerza... ...muchas gracias Andrés... ...a ti por invitarnos... ...y por el... ...la voz que haces por el deporte aquí en el municipio... ...muchas gracias... ...buenas noches... ...buenas noches... Polideportivo... ...información deportiva local... ...muchas gracias... Algunos partidos más que se van a disputar Este fin de semana, por ejemplo, en segunda autonómica No olvidemos, domingo, cuatro y media de la tarde En el municipal del Palmar El Palmeral B, Abarán B Duelo de filiales, en este caso Ya para iniciar la segunda vuelta Es cierto que el Abarán, que el equipo de Juan Maguirao Va con bastantes bajas Sobre todo en la línea defensiva por sanción En la ida, en el partido inaugural de temporada Gana va el Abarán B 4-1 Y a ver qué es lo que pasa en este partido A disputar, insisto, el domingo por la tarde En cuanto a La categoría juvenil, comienza la segunda vuelta Y lo hace el domingo también A las seis de la tarde En el municipal de Torres de Cotillas Donde se enfrentan Atlético Torreño y Abarán En la ida, en el partido inaugural Hubo empate a dos Y recordemos que al finalizar la primera vuelta La igualdad en las primeras posiciones En manifiesta, líderes el Ceutí Football Club Con 24, 22 suman Bosco de Cieza y Abarán 20 Atlético Torreño Y todavía también en esa lucha por las primeras posiciones Quinto es el Blanca con 18 Seguiremos muy atentos a cómo van las próximas jornadas En una categoría que está siendo realmente muy emocionante En cuanto a la categoría cadete Tenemos el Ciudad de Yeclaves Club Deportivo Que se juega mañana sábado Cuatro y media de la tarde en Las Pozas En la ida, los de Fran y Merio Lograron golear 6-0 en el partido inaugural de temporada Mañana sábado en el Polideportivo A partir de las 11 de la mañana En tercera infantil Se miden Abarán y Archena Todos estos partidos ya todavía de primera vuelta En tercera infantil igualmente Como decíamos A las 11 y 45 en el Joaquín Sánchez Será el partido Escuela Fútbol Con Santuino Camacho Frente a Club Deportivo ya del Campo En Alevines Segunda categoría Club Deportivo ya del Campo Fútbol Base Yecla Domingo 12 y media en el Chinarral En tercer Alevín Ceutí Fútbol Club A Abarán Sábado 11 y media en el Miguel Indurain En categoría Prebenjamín Tenemos el Alto Real A Club Deportivo ya del Campo Que se juega el sábado 12 y media de la mañana En el campo de la urbanización Alto Real E indudablemente dentro de las bases Llama la atención El partido que comentábamos con Joaquín Martínez S.A. Barán Club Deportivo ya del Campo Categoría Benjamín Mañana sábado 12 del mediodía Polideportivo Municipal Polideportivo Información Deportiva Local En Balomano tenemos la jornada al completo Con un partido interesantísimo Mañana sábado Segunda división masculina Seis de la tarde Pabellón Rural Multiusos Puerto Lumbreras A Baranera 26-28 fue el resultado sorprendente En el partido de ida De un Lumbreras Que el pasado fin de semana Recordemos también ganaba En la pista de Ademur Por contra La asociación a Baranera Que es tercer clasificado Quiere ganar Para seguir aspirando A ocupar la segunda O incluso la primera plaza De la liga regular Por aquello del play-off Pero para ello Es casi imprescindible Ganar todos los partidos Y después de una semana Con varios de nuestros jugadores En el Campeonato del Mundo de Polonia Donde España ha ganado Hasta el momento Todos los partidos Incluido el de la tarde de hoy Con lo que ya está clasificado Para cuartos de final Va a ser un partido complicado Y vamos a ver lo que pasa Mañana En tierra lumbrerense El resto de partidos Se juegan Esta noche El bullense Real Murcia Comenzaba a las ocho y media Por tanto estará ya En la recta final Este en el Juan Valera Mañana sábado A las cinco de la tarde Balonmano Jumilla Ademur Partido Otrora complicado Para el equipo marista Pero parece que más sencillo Este año En el pabellón Carlos García A las dieciocho cuarenta y cinco Se juega el Cotillas Cartagena En el Municipal de las Torres Y tenemos El Loma Roldán Ucan Murcia Quizá el partido más interesante A las seis y cuarto de la tarde En el José Armero Tobar En cuanto al resto De categorías masculinas Tenemos para mañana Dos partidos En la matinal A las diez En el Agustín Muñoz de Águilas Águilas Asociación Abaranera En categoría infantil Los nuestros impusieron Claramente treinta y uno siete En la ida Mientras que posteriormente Jugarán los juveniles En la ida Perdían quince cuarenta Con ese doble enfrentamiento A Baranera Águilas Polideportivo Información deportiva local En categoría femenina En primera división Tenemos un auténtico partidazo En la tarde de mañana sábado En el Polideportivo Municipal A las dieciocho cuarenta y cinco Asociación Abaranera Ucan B En la ida ya ganó con claridad El equipo de Abaran Diecisiete veinticinco En su visita Al pabellón de San Basilio Pero cuidado Que este equipo El filial del Ucan Puede ser muy peligroso Si bien es cierto Que mañana Su primer equipo El equipo que juega en plata Donde está nuestra paisana Irene García Juega a domicilio Juega en tierras madrileñas Concretamente frente Al San Sebastián de los Reyes Por lo que si hay Algunas jugadoras convocadas Pues pueden debilitar Un poquito Al filiar universitario Las nuestras son segundas Con doce puntos Ucan B Es cuarto con ocho Y no puede descuidarse Si quiere mantener Esa posición Para jugar los play-offs Los otros partidos De este fin de semana Son el domingo A las doce y veinte En el Algepe Cieza-Águilas Duelo de aspirantes Y mañana también A las diecinueve treinta En San Basilio Juega Real Murcia El líder Frente a Uyense Polideportivo Información deportiva local En cuanto al resto de categorías Tenemos mañana sábado También a las cinco de la tarde En Juveniles A Baranera A Ucán Murcia En la ida Perdían las nuestras Treinta y dos veintiuno Recordemos que es un equipo Que tiene muy poquitos efectivos Esta temporada En categoría Cadete A Baranera Puerto Lombrera Sábado Doce y cuarto de la mañana Pabellón Príncipe de Asturias En la ida Victoria Contundente Nueve treinta y cuatro E igualmente de contundente Fue la de Infantiles Este nuevo A Baranera Puerto Lombrera Que inicia la mañana A las once En la ida Ocho treinta y cinco Para terminar Con el mundo Del balonmano Recordemos que las más pequeñas Las Alevines Se desplazan En la matinal del domingo A las once y media En la Caña Dica Todavía partido De la primera vuelta Mazarrón A Baranera Polideportivo Información deportiva local Resta final de nuestro programa Con la agenda del fin de semana Hablamos de baloncesto Que tiene a tres De sus cuatro equipos En liza Este fin de semana El cadete femenino Juega el domingo A las diez de la mañana En el Romeral Molina A Baran Escuela Baloncesto Partido igualadísimo Ambos equipos Andan con las mismas victorias Las de Molina Son segundas En busca de esa posición Gran temporada De un equipo Que parecía Que al perder efectivo Este año No iba a ser tan competitivo Pero nada más lejos De la realidad En categoría infantil masculina El único equipo Que juega en casa Será mañana sábado 12 del mediodía Pabellón del IES Villa de A Baran A Baran Escuela Baloncesto Archena Recordemos que el rival El equipo de Archena Es el líder Del grupo C2 Por tanto Difícil papeleta Para los nuestros Y por último En minibásquet masculino Mañana sábado también A las 11 de la mañana En el pabellón Del IES Los Molinos De Calas Parra Donde se celebra La concentración Se miden A Baran Escuela Baloncesto Y Cieza Como no podía ser De otra forma En un fin de semana En que no hubiera Un enfrentamiento Entre los dos equipos De estas dos localidades Tan cercanas Buscando la victoria Como siempre El equipo de minibásquet masculino Que es el que más Le está costando arrancar Pero indudablemente Con un trabajo enorme Que vienen realizando Todas las bases Desde los monitores Que son imprescindibles Como decíamos Con nuestros invitados En la noche de hoy Hasta los padres Los patrocinadores Y por supuesto Los jugadores Que a fin de cuentas Son los protagonistas Y son los que tienen Que absorber Todo ese aprendizaje Que supone Cada uno de los entrenamientos Y cada uno de los partidos Que pueden disputar Y esperemos que disfrutar Nosotros ponemos aquí El punto y final A nuestro programa En la noche de hoy Deseando que haya sido Como siempre De su agrado Esperando que disfruten Del fin de semana Que disfruten De los acontecimientos deportivos Y que recuerden Que el lunes Tenemos de nuevo Una cita aquí Con todo el deporte local En Polideportivo En Radio Habana Feliz fin de semana Y hasta el lunes ¡Gracias!